El 16 de enero de 1832 llegamos al puerto de Tenerife, donde no se nos permitió desembarcar, pues se guarda de salud un hombrecillo pálido. Nos informó desde su barca que debíamos guardar una estricta cuarentena de 12 días, por temor a que llevásemos a bordo el cólera morbo. En el barco se hizo un silencio sepulcral hasta que el capitán gritó ¡Arriba el foque! Y dejamos aquel lugar por el que tanto habíamos suspirado. Ya en alta mar vimos los rayos del astro iluminando el pico de Tenerife, mientras las partes más bajas permanecían veladas por bebejas de nubes. Aquel fue el primero de una serie de días deliciosos que nunca olvidaré. Me encuentro medianamente bien y mientras leo la descripción de Humboldt sobre la isla de Tenerife y observo las magníficas panorámicas de la isla, me imagino el deleite de la fruta fresca que crece en los hermosos baños. Fueron muchos los viajeros, Darwin entre ellos, y bien pocas las viajeras, que procedentes de Europa dejaron testimonios de su paso por Canarias. Su consideración de territorio europeo, donde se anticipa el exotismo de las nuevas tierras poco conocidas del resto del mundo, atrae aventureros y científicos. La atracción que el mítico Tenerife, Faro en el Atlántico, ejercía sobre los viajeros que arribaban a las costas Canarias, queda patente en todos los relatos y en las ilustraciones que se conservan. La subida al pico era una de las excursiones obligadas. Quien midió por primera vez, de forma exacta, su altitud, fue el matemático, astrónomo e ingeniero francés Jean-Charles Baudin. Su planteamiento trigonométrico y las medidas tomadas le dieron un resultado en 1776, que apenas se diferencia de la medida actual en 2,5 metros. La venta ambulante era otro trabajo exclusivamente femenino. En Santa Cruz se veían con las mercancías sobre la cabeza. Las campesinas de la Orotava bajaban al puerto en busca y cargando sobre sus cabezas enormes cestas llenas de frutas para su venta. Por su parte, las mujeres del puerto de la Cruz recorrían los pueblos de la zona y las calles de su vecindario, cargando cestos de mercancía que iban vendiendo puerta a puerta. De camino a la laguna, los campesinos bajan a vender los productos de sus tierras, papas y maíz, verduras y legumbres de todas las especies, batatas, ñames y bubango. Las campesinas bajan con sus cestas rebosantes de frutas, nueces, manzanas y castañas, y también naranjas, plátanos y limones, porque todo se produce en este privilegiado clima. Proseguimos nuestra marcha. Vemos pasar a las panaderas de la laguna, a las lecheras de los valles, a las carboneras de la esperanza, otras arreando a los ágiles burros que marchan delante. Pasan las revendedoras del puerto, que van a vender sus pacotillas en los barrios de los suburbios. Acostumbrados a caminar sin zapatos, toda esta gente no teme ni a las plantas espinosas, ni a las rocas cortantes. Se les ve correr con los pies desnudos, en medio de corrientes de lava, que en pocas horas destrozarían los zapatos más sólidos. En las ciudades nunca se muestran sin zapatos, pero para que no les molesten en el camino, los llevan los hombres pinchados en un palo, y las mujeres encima de la cabeza. Un arroyo corre por su lecho. Lleno de cantos rodados, en el que diariamente se puede ver a veintenas de mujeres de brazos morenos, con vestidos de vivos colores, y que llevan en sus cabezas el pañuelo blanco o amarillo de alpaca o de gaza, en el que en las clases más bajas de estas islas ocupa el lugar de la mantilla nacional, reduciendo lino a pulpa, en el proceso que ellas llaman irónicamente lavado. Y llegó el turismo. Con la llegada del turismo, algunos sectores pudientes observaron que los productos artesanales podían ser un buen negocio en el que invertir, motivo en el que proliferaron talleres que tenían por objeto la realización de calados y bordados. Uno de los elementos más característicos de las casas son los postigos. Cada una pasa a lo largo de lo que aparentemente es una calle silenciosa y desierta. Estas trampillas o postigos se van abriendo lentamente una tras otra hacia afuera, y un rostro lleno de curiosidad, a veces atractivo y con cabellos y tes oscuros, se asoman por él. La mujer trabajadora, sin embargo, era mucho más vista en la calle, porque se le veía obligada a salir a trabajar en las faenas agrícolas, lavar la ropa en los lavaderos o cuando iba por agua a la fuente o a chorros públicos. Debido a la prohibición que la etiqueta española impone a las relaciones de las muchachas solteras con el resto del mundo, los jóvenes de ambos sexos han creado un eficiente código de señales. También la muchacha utiliza flores como instrumento de adivinación. Para saber quién se ha de casar con ella, ha de arrojar un ramito a la calle. Aquel que lo recoja tendrá su mano. Las mujeres de todas las clases sociales cosen mucho. Se pasan el tiempo, de hecho, con todo tipo de labores de aguja, sobre todo bordado y ganchillo. Incluso las sábanas se decoran a veces con preciosas labores de ganchillo, y muchos de los dibujos son exquisitos. No podemos ni debemos renunciar a nuestra memoria histórica, porque es la clave de nuestro presente y garantía de nuestro futuro. Recuperar nuestro patrimonio va ligado íntimamente al merecido reconocimiento de las generaciones que nos han precedido, porque su esfuerzo ha mantenido vivo el legado de este pueblo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!